Acciones de tamizaje y control fueron adelantadas por la Secretaría Local de Salud en el aeropuerto Alfonso López Pumarejo durante el fin de semana. Estas actividades se implementarán hasta que llegue el último vuelo autorizado a la ciudad de Beidupar. El equipo de reacción inmediata coronavirus, ERIC, integrado por médicos, epidemiólogos, enfermeras, analizaron a cada uno de los pasajeros procedentes de Bogotá que llegaron a Beidupar en el vuelo LA-4170. Por instrucciones precisas del alcalde Melo Castro González, estamos salvaguardando la entrada a la ciudad en el aeropuerto Alfonso López. Queremos decirle a la ciudadanía que estamos con el equipo de reacción inmediata, con médicos, epidemiólogos y todo el personal de salud, haciendo las acciones de tamizaje que corresponden para tratar de identificar casos que tengan posible contacto con COVID-19. Seguiremos trabajando de manera incansable para contener la llegada del COVID-19 a la ciudad de Beidupar y a sus corregimientos. A los pasajeros se les practicó la ruta de atención del Ministerio de Salud. Para establecer un caso probable de COVID-19, se les recomendó el aislamiento preventivo de 14 días, dado que en Bogotá es donde existe la mayor proporción de casos positivos para COVID-19 en Colombia. El personal especializado determinó que a los 135 pasajeros se les realizará seguimiento, pero dado que solo 5 estuvieron por fuera del país en los últimos 14 días o en contacto estrecho con personas procedentes de México, Chile, Cuba y España, estarán bajo vigilancia el equipo epidemiológico de la Secretaría Local de Salud. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la Carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.